Bienvenidos a Fútbolspot Le Metsi into the area ohoh magical Metsi he is something else the defenders went for the snake hips the feet continued to dance the goalkeeper went one way with Mesi's eyes y la bola se fue el otro lado. Creo que merece ese gol. Y aquí está de nuevo. Aquí está de nuevo. ¡Es increíble! ¡Es absolutamente world-class! Más allá de Bezzi. Al respecto de dos, tres, cuatro. Fíjense. 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 ¡Qué bueno es él! Ya, le llega la pelota a Messi. Intenta superar el primer obstáculo Sigue después de superar el segundo Le sale el portero Gol, 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 gol Increíble de O.S. En una acción individual Ha conseguido superar a todos los futbolistas Que le han salido al paso Hasta tres Hemos contado que superó Messi Larga conducción ¡No, no, Johan Cruyff! Gol, 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 gol. El gran hombre Bueno, he dicho así muchas veces Este momento es el mejor del planeta Y eso es el motivo de que Algo da un gran oportunidad Ha washedado es el mismo hombre Hebehan dos o tres otros Hay les dejado de perraje Ób title Unava unerdo Esperanza, habilidad, fuerza, habilidad Es el mejor ¿Qué punto? Thiago Messi ¡Oh! ¡Messi! ¡Ah, WAH! ¿Están no kidding, man? ¡A un buen trabajo! ¡A un buen trabajo! ¡Es un buen trabajo! ¡Pure futbolismo, que se pertenece! Y pierce, ahí, tres jugadores en el equipo. Y el equipo de Telefón Box. ¡Gracias a ver! Pero ahora, por la chance. ¡A un momento, por Messi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!